Bien mi gente, sean todos bienvenidos a TICS de Anatomía, soy el Dr. Reynoso. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la anatomía de los músculos del tórax. Específicamente hablaremos de los músculos intercostales. Los músculos intercostales son unos músculos que se encuentran localizados en los espacios intercostales. Los espacios intercostales son aquellos espacios que se encuentran delimitados entre el borde superior y el borde inferior de una costilla. Vamos a tener ahí los músculos que ocupan este espacio que se denominan músculos intercostales. Los músculos intercostales aquí tenemos que se dividen en tres planos musculares. Tenemos un plano muscular externo, plano muscular medio y un plano muscular interno. El plano muscular externo está conformado por el músculo intercostal externo. El plano muscular medio conformado por el músculo intercostal interno. Y el plano muscular interno formado por el músculo intercostal íntimo. Esos son los planos musculares y los músculos que lo conforman. ¿Qué tenemos con el músculo intercostal externo? Este músculo intercostal externo tiene fibras musculares oblicuas que se extienden de superior, superior a inferior, como lo vemos en la imagen. Estos se sitúan desde la columna vertebral hasta llegar a la unión de la costilla con los cartílagos costales. El espacio que se encuentra entre los cartílagos costales en su porción externa está cubierta por una membrana denominada membrana intercostal externa. Estos músculos intercostales externos se inician en el borde inferior de la costilla, en el borde inferior de la costilla suprayacente y se insertan en el borde superior de la costilla infrayacente. Y su acción principal de estos músculos intercostales externos, ellos actúan en la inspiración. Es decir, que son músculos inspiradores. En el segundo plano vamos a tener los músculos intercostales internos. Los músculos intercostales internos conformando el plano medio de los músculos intercostales. Este músculo tiene una disposición diferente al músculo intercostal externo. Ese se dirige oblicuamente hacia adelante y hacia arriba. Es decir, sus fibras son oblicuas de inferior a superior, mientras que las que mencionamos anteriormente son contrarias a este músculo intercostal interno. Se sitúan desde el ángulo costal hasta llegar al esternón. Eso hay que tenerlo bien pendiente, que solamente el espacio que va a estar entre el ángulo costal y el esternón es el lugar donde se encuentran localizados los músculos intercostales internos. Esto se inicia en el borde superior de la costilla infrayacente y termina en el borde inferior de la costilla suprayacente. Estas son las inserciones del músculo intercostal interno. Este músculo participa en la expiración. El esterno, recordad que participa en la inspiración, mientras que el intercostal interno participa en la expiración. Tenemos también el músculo intercostal íntimo, que conforma el plano más profundo de los músculos intercostales. Este se dice que es la continuación del músculo intercostal interno. Y también algunos autores mencionan que es la lámina profunda del músculo intercostal interno. Por lo cual se determina que sus inserciones y su acción son la misma que el músculo intercostal interno. Importante conocer que entre el músculo intercostal interno y el intercostal íntimo, entre esos dos músculos, en el borde inferior de la costilla, se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal. Ese paquete vasculonervioso intercostal está conformado por una arteria, una vena y un nervio. Ahí vamos a tener vena, arteria y nervio. Es la disposición correcta. La vena es la que se encuentra más superiormente. Luego le sigue la arteria que se encuentra en el medio. E inferiormente el nervio, inferiormente la arteria. Ahí tenemos el BAN. BAN sería el paquete vasculonervioso intercostal. Es la disposición. Así es que van esos elementos en el espacio intercostal. Importante tener siempre pendiente que esos elementos, cuando se hace una punción a nivel del tórax, por ejemplo, a la hora de la colocación de un tubo de pecho, es importante tener pendiente ese paquete vasculonervioso. También cuando se hace una toracoséntesis, que es una punción a nivel de la pared torácica. Así que hasta aquí el video de hoy, con los músculos intercostales. Continuaremos más adelante con otros videos. Espero que hayan disfrutado de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, Tics de Anatomía y de la Anatomía. Y también seguirnos a través de las redes sociales, Tics de Anatomía en Instagram, Tics de Anatomía en Facebook. Así que ya saben, síganos y nos vemos en la próxima.